Decenas de familias afectadas por los desbordes en Catacaos se han tenido que instalar en un cementerio tras perderlo todo. Usan incluso los nichos como camas improvisadas. Un campo santo para los damnificados. Hoy tenemos ocho días que llegamos, como esta hora más o menos llegamos ya porque el río ya no, ya no había ni a dónde salvarnos, tuvimos que salir ya. Más de 50 familias de Pedregal Grande en Catacaos viven en el cementerio José de los Ángeles, tras haber escapado de los desbordes del río Piura que acabó con sus viviendas y pertenencias. Han convertido nichos, cuarteles y mausoleos en mesas, camas y techos. Están usando estos para guardar sus cosas como su ropa, sus zapatos, así también. Este nicho lo están usando como mesa para poder poner sus frutas, el agua. Los pequeños usan esta construcción como literas. Indican que el intenso calor les impide descansar en las carpas. ¿Tú duermes aquí encima de esto? Sí. ¿Y no te da miedo? No, ya no hay otro lugar en contra. Que no hay carpas y el sol quema las piernas y de noche hemos dormido algunas personas acá por las lluvias. No teníamos carpas, nada y las lluvias no mojaban. Mercedes Castro, quien huyó con sus 11 hijos, ha implementado una suerte de cocina entre estas tumbas. El nicho lo usa como mesita para poner las cosas. El miedo por los muertos quedó de lado. Más puede el temor hacia la furia de la naturaleza. Sin miedo, sin temor de nadie. Más bien el muerto ahí nos acompaña. Estas familias, a quienes alcanza la entrega de ayuda, aseguran que no han dejado el lugar para no perder a sus pocos animales de crianza rescatados. ¿Por qué no se van a los refugios y prefieren quedarse aquí en el cementerio? Pero es que por los animalitos que tenemos, no podemos dejarlos botar. Ah, se los roban. Y se los roban. Mientras aquí se respira una paz pasajera, esperando que el niño costero se retire, en Catacaos, pobladores marcharon para exigir el cierre definitivo de los diques de Bajo Piura, que habrían colapsado, causando la inundación de caceríos. El gobierno regional se comprometió en cuatro días a controlar la situación.